Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, la semana pasada, justamente el día, último día del mes de septiembre, por la tarde, estuve en un lugar donde, mientras un canal de televisión tomaba imágenes y me hacía un reportaje preguntando por los motivos de estar en ese lugar, abajo en el graf figuraba infiltrados, y hacía referencia, obviamente, a mi persona, en la toma de Guernica. Era interesante este intento de presentar que una ocupación de tierras donde hay cientos de familias y miles de personas, especialmente mujeres y chicos, de una situación que se reproduce en todo el país, porque la situación de la crisis habitacional es absolutamente aguda, real, y que se expresa en la crisis de la desocupación, que va en aumento, del aumento de los alquileres y los desalojos, aunque están prohibidos, del hacinamiento que cobra doble gravedad en un cuadro de contagios por el COVID cada vez más agudos, tema del que parece que mucha gente de pronto se ha olvidado, tema del que ya casi, si bien se menciona en algunos medios, no se habla, incluso desde los funcionarios vemos la idea de que, bueno, vamos al problema de la nueva normalidad, pero acá estamos en el medio de la pandemia. Y entonces vemos que la respuesta del Estado a esta cuestión es ver si hay alguien que adhiera a alguna organización política, o si en mi caso algún dirigente, alguna diputada, diputado, estuvo ese día, que no era cualquier día, tenía que ver con la vigilia que los vecinos estaban realizando para evitar un desalojo represivo que era el que se había anunciado para el día siguiente, que finalmente se postergó, pero se postergó, porque para el 15 está la misma amenaza, ayer se desalojó y se reprimió violentamente a mujeres y niños en la estación de Ferreira en Córdoba, y esta situación se extiende a distintos lugares del país, hoy mismo una movilización de vecinos de algunas tomas y ocupaciones de La Matanza hacia el municipio de La Matanza en el marco de un conjunto de reclamos, también se expresaba. Por eso quiero decir que lejos de ver a quién se puede señalar o culpar, lo que tiene que hacer el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, es abordar y dar una respuesta al tema de la falta de vivienda que no puede ser la represión. Y por eso, en el caso de los vecinos de Guernica, que se atienda la propuesta que ellos han realizado que es absolutamente coherente y viable. Rechazamos cualquier intento represivo, y por eso vamos, en el momento en que se considere, a solicitar un apartamento de reglamento para tratar el proyecto 46-27, que justamente hemos presentado para qué, para que se prohíban todos los desalojos y las acciones represivas contra los vecinos que se han realizado en el último periodo, extendiendo nada más y nada menos que una medida que se ha votado en esta Cámara, que es la medida de prohibición de desalojos que está presente en la ley del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares. Por eso, en el momento oportuno, solicitamos que se aborde esto y rechazamos cualquier intento represivo, en Guernica y en cualquiera de las ocupaciones a lo largo del país. Muchas gracias. Gracias, diputada del Plan.